Leonel Fernández se hace viral con un tipo de publicidad política que a mí en particular no me agrada, me parece bufonesca y no propia de una persona que se vende no sólo como un intelectual sino como una persona de pensamientos de avanzada y me estoy refiriendo a este vídeo que de seguro ya muchos de ustedes vieron un aguacate verde grande, un aguacate verde robusto, un aguacate que cualquiera se lo come con la mirada y veo un aguacate morado que está desteñido, un aguacate que ya no se puede comer y eso es que este aguacate verde ha dejado chiquito a este aguacate morado desteñido. Leonel hizo un símil de un aguacate robusto y apetitoso en detrimento de lo que él describe como un aguacate morado y chiquito lo cual es una manipulación porque tenemos un tipo de aguacate que también es muy bueno que se desarrolla de esa manera pero bien inmediatamente después también en las redes sociales comienza a circular un vídeo en donde Roberto Rodríguez Marchena comienza a hablar de las propiedades nutritivas del aguacate dominicano y también habla de la industria de este alimento de cara al resto del mundo porque según él, estoy citándolo, nuestro país tiene un comercio de unos 30 millones de dólares anuales exportando aguacates. Hace tiempo que Roberto Rodríguez Marchena cogió el pleito de Leonel Fernández y Danilo Medina para él y hace mucho que ese mismo Roberto Rodríguez Marchena quiere demostrarle su gran amistad y lealtad a Danilo Medina haciendo lo que sea para detutanar a Leonel Fernández. Esto no es una apología del expresidente. Estamos una vez más describiendo uno de los tantos conflictos que existen en la política dominicana pero parece ser que por fin se le va a dar la jugada a Don Roberto Rodríguez Marchena porque tengo para informarle a él y en caso de que él ya lo sepa se lo informo entonces a ti que estás viendo este contenido que Leonel Fernández como se dice en las calles se puso para Roberto Rodríguez Marchena. El expresidente Fernández está cometiendo el error político de vengarse de Roberto Rodríguez Marchena y literalmente va por su cabeza. ¿Y por qué digo que es un error político ir tras el infeliz de Roberto Rodríguez Marchena? Eso lo dejo para el final. Pero ahora una noticia que usted de seguro leyó y le pasó por las narices sin detenerse a pensar en qué significaba eso es la demostración de que en la fuerza del pueblo o más propiamente dicho desde las oficinas de Funglode al pantocrator de la misma se le ocurrió finalmente cerrar el capítulo Roberto Rodríguez Marchena. ¿Y cuál fue esa acción? Señores, Dionis Sánchez que es uno de los representantes de los intereses de Leonel Fernández en el Congreso ha hecho una petición de que se investigue, oigan esto, se investiguen los gastos publicitarios desde el año 2011 hasta el año 2021. Y esto no tiene que ver nada con el último año de gestión de Leonel y de Rafaelito Núñez, pero tampoco tiene absolutamente nada que ver con el año y unos cuantos días o meses que tiene la actual gestión. Me refiero en este caso a Milagro Germán por un lado y más reciente a Homero Figueroa. No, eso es un subterfugio que oculta la intención real de esto, que es en verdad los ocho años de inversión publicitaria que hizo el DICON durante la gestión de Roberto Rodríguez Marchena. Esa es la meta real, eso es lo que se quiere, exteriorizar si ahí hubo algo anómalo, si hubo algo comprometedor. Y lo manejo en esos términos porque quienes me conocen saben que nunca he sido fanático de comenzar a usar etiquetas comprometedoras de cara al accionar de nadie. No tanto por el exfuncionario en cuestión, sino porque yo pienso en mí y pienso en ti. En el día que alguien diga que tú hiciste algo que en verdad no ocurrió. Y si nos mantenemos sentando el precedente de aniquilar la presunción de inocencia, estamos, como se dice por ahí, afilando el cuchillo para nuestras propias gargantas. En todo caso, la estrategia política aquí es comprometer a Roberto Rodríguez Marchena como parte de, yo diría, venganza que nunca se inició hasta ahora. Y es que Leonel Fernández, pero no por él, sino por su hijo Omar, nunca le va a perdonar a Roberto Rodríguez Marchena aquella vez que este último se refirió al expresidente en estos términos. Pobre de este país, pobre de nuestro país, pobre de nuestro partido. Si esa minoría se convierte en mayoría y si esa minoría regresa al Estado y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Pobre de nuestro país y pobre de los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Su conducta degenerativa, porque ha habido un proceso de degeneración. No nos perdamos en eso. Esos compañeros que conocimos hace 40 años, hace 30, muchos de ellos se han degenerado y han llegado a las actitudes que hoy conocemos. Dice, bueno, ¿pero cómo es posible que Leonel tenga esta actitud? Sí, es posible. Ahí está. Ha habido un proceso de degeneración política, política. Mientras Danilo, podemos decir que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, su condición de estadista ha crecido con los años y es hoy mejor que en el 96, mejor que en el 2000, mejor que en el 2006. Eso lo podemos decir con toda seguridad. En el caso de Leonel ha habido un proceso inverso. Como esas enfermedades degenerativas, que nadie las puede parar. Pues eso es lo que ha pasado. Y ha contagiado a todo ese grupo que le acompaña. Y entonces, bueno, pues ya no son esos compañeros que conocimos hace 40, 30 años, sino que son otros. Ese que conocimos hace 40 ya murió, ya dejó de existir. El que hay es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos, que una vez militamos juntos y que una vez con muchísima alegría construimos este esfuerzo político. Sí, ahí lo están escuchando ustedes. Y yo sé que muchos no recordaban eso. Roberto Rodríguez Marchena le llamó degenerado a Leonel Fernández. Yo no sé. Tendríamos que estar en la interioridad de cada persona para determinar si la misma es a su vez una degenerada. Sé que, por ejemplo, en mi caso hay gente que dice que soy soberbio. Gente que ni siquiera me conoce. Pero, amén. En esa misma línea, tendríamos que ir con Roberto Rodríguez Marchena, quien en su afán de cogerse ese pleito de Leonel y Danilo para él, demostrándole su lealtad al expresidente Medina, se fue más allá de las rayas. Y fue más papista que el papa. Y ahora, momentáneamente, el asunto ya no es con Danilo Medina. Es con él. Y ese tipo de cosas, más allá del chismoteo político, tú y yo tenemos que aprenderlas, tenemos que examinarlas como lección de vida. Nunca es conveniente, nunca es prudente ser más papista que el papa. Hijo mío, si tú ves que ni siquiera el mismo José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Simón Lizardo, o quién más, cualquier danilista que esté por encima de ti, al menos no públicamente, se refiere a Leonel en esos términos. Aunque entendemos que cuando tú dijiste eso, lo enviaste en una nota de voz que tú no esperabas que se divulgara. Pero, amén, ¿qué buscas tú el último en el final de la fila queriendo ser presentado? O más bien, poniéndote de presentado. Ahora, yo voy a ver si en esta vuelta, ya sea José Ramón Peralta, que no hizo más que maltratarte y pisotearte los ocho años, o cualquier otro danilista, va a salir en tu defensa. No, me temo que no, porque cada cual está preocupado con sus asuntos y ahora te van a dejar ese lío a ti solito. ¿Y sabes qué? Está bueno que te pase. Emprendedor dominicano, tú que finalmente tienes registrada tu empresa, o hace un tiempecito que la pusiste en marcha. Tienes la contabilidad, tienes los impuestos al día, pero te falta la asesoría jurídico-corporativa que va a garantizar que la misma siga en pie ante cualquier imprevisto. Y para eso yo te recomiendo a CeproJur, asesores, consultores, jurídico-corporativos, para que blindes tu empresa. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento en sus planes, que los convierten en los más competitivos del mercado. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Cada vez que entras a una GBC, te encuentras con esa agradable y saludable noticia. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Viaja tú si vienes al país y te vas a perder un fin de semana por placer en cualquiera de nuestros hoteles. Debes saber que siempre vas a contar con el precio más competitivo si lo haces a través de ViajaTools. Números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. ViajaTools. La situación en el PRM no está nada fácil. Pero está ocurriendo algo que compromete en un 80% al sistema de partidos convencionales de República Dominicana. Lo digo porque la situación no solo está delicada en el partido de gobierno, sino que lo está a ese mismo nivel o quizás aún más en el PLD. Voy a revelar un dato y me importa que mañana salga Francisco Domínguez Brito a decir que no es así. Me importa un bledo que salga Abel Martínez a decir que eso es mentira. Yo voy a hacer esto por algunos amigos jóvenes que tengo en el PLD. gente buena, gente que de momento está en política, por lo menos hasta ahora, queriendo aportar al país. Pero esa es la misma gente que ha sido o manipulada o que no ha tenido el valor de desafiar a Danilo Medina. Voy a hacer lo que ellos no han querido o no han podido o no han tenido el valor para hacerlo y que si usted examina el juego de poder, llega rápidamente a la conclusión de que esos jóvenes están obligados a apoyar sí o sí o a Abel Martínez o a Francisco Domínguez Brito. Y aquí yo creo que el equipo me va a entender porque aquí todos somos amantes del básquetbol. Hay un equipo. El básquetbol es un juego en equipo. La política, aunque se tenga un líder, también es un juego en equipo. Pero ocurre que en un gran equipo de básquetbol, casi todos estrellas, super estrellas, mega estrellas, qué sé yo. Pero hay un bendito que es una retranca. Hay un jugador en el quinteto que no permite que las cosas fluyan. Qué sé yo, un Russell Westbrook en su versión más tóxica. No importa, un asunto así. Entonces, son todos muy buenos prospectos. Muy buen recurso humano, atletas. Pero hay uno que no quiere jugar en equipo. Y termina, en consecuencia, echando el proyecto a perder. Eso es lo que está pasando con Danilo Medina ahora mismo. La primera revelación tibia que voy a hacer es que no ha caído nada bien en Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez las dos exposiciones públicas que ha tenido el expresidente Danilo Medina. Porque se ha visto a la clara que no es un asunto de salir a representar y defender el PLD. No. El expresidente ha salido a hacer campaña para el partido. No. Para él. Porque todavía el hombre se cree con posibilidad de volver al poder. Y la razón por la cual ustedes no han podido oler ni detectar eso es porque lo ven como algo imposible. Pero peor aún, y esto que voy a decir es digno de otro análisis, Danilo Medina se cree el Lula da Silva dominicano. Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez están muy preocupados por esto. Ellos no creen que Danilo tenga posibilidad de volver a ser candidato. Pero temen que pase lo que cité casi al principio cuando hablé del equipo de superestrellas que tiene uno que no sabe, digamos, caer en el resto del engranaje y que en consecuencia termina haciendo que el proyecto fracase y no gane el campeonato. Señores, y aquí viene la bomba. Agárrense. Miren, esto está en serio que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez, oigan esto. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Antes del miércoles en un residencial en un apartamento de un tercer piso que está entre la Núñez de Cáceres y la Doctor de Filló en la avenida Sarasota. Me confundo a veces entre Sarasota y Enriquillo, pero es en la Sarasota que está ese apartamento. Un tercer piso de un residencial que está frente a una torre que tiene en sus últimos tres pisos un gimnasio y que está entre la Núñez y la Doctor de Filló. Ahí se reunieron Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Yo no sé qué ellos hablaron porque las fuentes no me lo han querido revelar y los comprendo. Pero yo puedo intuir, puedo arriesgarme a terminar mi análisis sobre la base de que lo que se conversó en esa reunión es lo que está haciendo Danilo Medina. Fíjense que ellos dos brillaron por su ausencia en una comparecencia que se supone que es en defensa del partido. Pero ninguno de los dos fue ahí porque no querían hacerle el juego al individuo que está tirando patadas voladoras con dar de volver a ser el candidato del PLD y quizás nueva vez presidente de República Dominicana. Esa reunión secreta y digo secreta porque ya no es secreta porque yo lo acabo de revelar entre Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. A mí no hay quien me diga que no tuvo como finalidad número uno, hablar de Danilo y número dos, trazar una estrategia en conjunto para neutralizar a Danilo Medina. No es, digamos, en términos teleológicos lo que se persigue eliminar a Danilo. Lo que se quiere es acorralarlo y obligarlo a que apoye a quien resulte candidato presidencial de Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito que son los elementos que más posibilidad tienen de estar liderando ese partido en el año 2024. Ya imaginarán ustedes el nivel de preocupación que existe en el PLD en ese punto entre estos dos políticos ya veteranos Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez en torno al accionar de Danilo Medina. Y luego de esta reunión secreta tenemos que estar muy pendientes a lo que pasa en el PLD porque las cosas no se van a dar de manera lineal. Óiganlo bien, se los estoy diciendo hoy eso no va a terminar en paz porque no es verdad que el Danilo Medina que ha salido a las calles a josear, volver a ser el candidato presidencial a pesar de tener una constitución en contra no es el mismo individuo sino que psicológicamente va a aceptar de manera pacífica que se le imponga un candidato que en el peor de los casos ya que no sea él no cuente con su bendición. ¿Y por qué esto compromete el sistema de partidos políticos en República Dominicana? Señores, pero problemas en el partido de gobierno Guido y Paliza han desatado una crisis en ese partido. Pero por el otro Raquel Arbaje versus Raquel Peña Pero por el otro Ramón Albuquerque versus el presidente Y sigo, pero lo dejo ahí Y por el otro lado problemas en el PLD Señores, eso da inestabilidad Quedaría, al menos en teoría la fuerza del pueblo Pero hay que ver hay que ver qué pasa en el 24 Mientras tanto estos problemas en ambos partidos no dejan al sistema bien parado Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!